El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz, Agustino Lachea Nogueda, externó que hay mucha preocupación en el sector turístico por la intención de liberar el dorado a la pesca comercial, pues se enfatizó que la pesca deportiva para Baja California Sur y especialmente para La Paz es un componente muy importante como producto turístico. Dijo que el jurel, el marlin, el gallo, pero sobre todo el dorado, es esencial en el producto de la pesca deportiva de La Paz y recalcó que no se ve ninguna justificación ni económica ni social para que esta reforma pase y que obviamente es una intentona del sector pesquero de Sinaloa y Sonora, que es un grupo muy pequeño que quiere aprovechar este recurso para sus fines económicos y depredar esta especie. No vemos ninguna justificación ni económica ni social para que esta ley pase. Obviamente es un intentona de la pesca comercial de Sinaloa y Sonora, que es un grupo muy pequeño que quiere aprovechar este recurso para sus fines económicos nada más y depredar este recurso tan importante, tan importante para la pesca deportiva. Puntualizó que si se mide lo que se generaría de derrama económica por la explotación comercial no hay comparación con la pesca deportiva, pues esta se dispersa a diferentes sectores. Expuso que en la asamblea mensual de la asociación celebrada este jueves se externó la preocupación y se pidió que se alce la voz contra esta pretensión y se pida a legisladores y autoridades locales que den la lucha y trabajen para evitar que no prospere esta iniciativa. Dijo que esto obligará a buscar mecanismos de defensa y proteger las especies y con ello la actividad turística y la economía de la entidad y de manera particular de La Paz. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Elvira Vargas.